En este nuevo vídeo veremos una lista de los 10 países con menor Producto Interior Bruto per Cápita del Mundo. 1. Sudán del Sur. El Producto Interior Bruto per Cápita de este país es de 208 euros. 2. Burundi. El PIB per Cápita de este país asciende a 258 euros. 3. Malawi. El PIB per Cápita de este país asciende a 300 euros. 4. Níger. El PIB per Cápita de este país asciende a 335 euros. 5. República Centroafricana. El PIB per Cápita de este país asciende a 370 euros. 6. Mozambique. El PIB per Cápita de este país asciende a 376 euros. 7. Madagascar. El PIB per Cápita de este país asciende a 398 euros. 8. Somalia. El PIB per Cápita de este país asciende a 423 euros. 9. República Democrática del Congo. El PIB per Cápita de este país asciende a 444 euros. 10. Sierra Leona. El PIB per Cápita de este país asciende a 448 euros. 12. 20 0. 23.